Nuestra universidad siempre pensando en la provincia, digamos, y sabemos que nuestra provincia está muy abocada a lo audiovisual. Tiene que llegar la carrera de grado, digamos, porque es necesaria para dar mayor calidad. Sabemos que lo audiovisual está cada vez más masivo, ¿no es cierto? Entonces, esta construcción de la licenciatura en artes visuales, lo que nos da es desde lo académico bajar a los jóvenes, bajar a los docentes, bueno, una carrera en donde pueden insertarse en la investigación, ver lo que existe, crear nuevas propuestas y desde la extensión bajar a la comunidad. Sumar a jóvenes que en vez de salir de la provincia a hacer esta carrera porque no existe, en el NEA no existe, que se queden y que construyan desde lo regional, desde nuestro entorno, que hagan historia o que sienten la historia en nuestra provincia, ¿no es cierto? Arte visual es la unión de lo visual con el sonido y la imagen. Un sonido y imagen armónico, ya sea en fotos, en producción de teatro, danza, cine. Tiene cuatro años y, bueno, están las prácticas. ¿Cuándo comienza el ciclo lectivo? En el 2018 sería el primer año, ¿no es cierto? Se podrían inscribir este año hasta, bueno, y en marzo del año que viene comenzaría el primer año.